Hay tanto interés en esta elección. 16.106.984 personas fueron registradas para votar hasta finales de enero de 2020 en Texas, una cifra récord según la oficina del secretario del estado. Esto del impeachment del presidente, los cargos contra el presidente, la gente se enojó, la gente se activó, quieren corregir esto. Según Robert Peña, director ejecutivo del Partido Republicano en El Paso, sus votantes quieren participar y defender mediante el voto a Donald Trump, su candidato en estas elecciones presidenciales. La cercanía entre Ciudad Juárez, donde nos encontramos en este momento, y El Paso, Texas, ha llevado a que muchos mexicanos, quienes tienen lazos cercanos con Estados Unidos, estén pendientes de lo que va a suceder en las elecciones primarias y en especial en las elecciones generales de noviembre. En donde quiera se abre, sí me entiendo. Pero pues vamos a lo mismo, o sea, cuando las elecciones van a entrar, andan todos que quieren hacerlo mejor, pero ya no más pasan y se olvidan de todo. Para la mexicana Consuelo Carvajal, quien mira desde afuera el proceso electoral, es difícil ser optimista frente a un posible cambio en las políticas para migrantes. Yo digo que si está trono, yo digo que no. Sin embargo, Laura Ponce de Project Bravo, que asiste a personas de bajos recursos y promueve el registro de votantes en El Paso, el electorado latino reconoce el poder del voto. Mucha gente tiene mucha esperanza de que ellos tienen que tomar responsabilidad para el cambio. Creo que antes personas pensaban que no era muy importante votar, que un voto no era tan importante, pero en recientas elecciones hemos visto que en muchas de esas elecciones hay menos de 100 votos, 1,000 votos, 10,000 votos que han hecho la diferencia. Celia Mendoza, Bus de América, El Paso, Texas.